Silencio y vuelve con las cosas de tu amor que ya no está aquellas sensaciones de alegría que parecen tan lejanas y están ganas de llorar salgo a buscar no sé muy bien y siempre voy al mismo bar tratar que un tango me contenga y que un fernet me haga olvidar y se repite la función de madrugada y soledad soy una guitarra y abrázame hasta el final las venas que iluminan el lugar como un ritmo al pagano enciendo una para vos y dijo adentro a mí una oración nació la súplica en la vida un juego como si fueras a llegar y sé que no vendrás que no vendrás y sé que no hay embrujo no hay hechizo ni señal quisiera abrir un hueco en este tiempo que me lleve hasta tu lado solamente una vez más y en esta historia sin final todo es motivo de llorar y sé que nadie comprende porque yo no sé explicar y en este torpe sentimiento me dibujo para adentro un carabato de silencio sin pintar y en este torpe sentimiento me dibujo para adentro un carabato de silencio sin pintar ¡Bravo!